La Plaza de la Revolución de Bayamo fue escenario de la constitución de la delegación de Granma al IX Congreso de los CDR. En el marco del 150 aniversario del canto del himno y del inicio de las luchas independentistas, los delegados recibieron la bandera nacional y la que acredita la provincia de manos de Federico Hernández, primer secretario del partido en el territorio, y de Carlos Rafael Miranda, coordinador nacional de la organización cederista. Los granmenses llegan al Congreso después de haber fortalecido sus estructuras de base. La participación activa de los jóvenes fueron de los elementos que caracterizaron esta etapa. Ahora nos preparamos para asistir al magno evento nacional, el cual estaremos aportando nuestras experiencias, haciendo propuestas para perfeccionar el trabajo de la organización y reafirmando el compromiso con la historia de la patria, de seguir llevando adelante esta revolución que hace 150 años iniciara Céspedes en la de Majagua, y que nos toca a todos los cederistas cubanos defenderla desde esta trinchera. La actividad fue escenario para dar a conocer la resolución que aprobó otorgar el premio del barrio a dos cederistas, Alcides Medina y Carlos López, y a la escuela Manuel Ascunce Domenech de Jiguaní, todos con un relevante trabajo a favor del barrio, espacio que nos une en defensa de la revolución. La delegación de Granma está integrada por 35 cederistas que los días 26, 27 y 28 del actual mes estarán desde la inteligencia colectiva perfeccionando el quehacer de la mayor organización de masas del país. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.